... Así es el huerto de mi mamá. Todas las plantas, nabo, lechuga, beterraga, culantro. Así se vive acá, en el huerto de mi mamá. El choclo. Las guindas. Las guindas están negritas, ni se ve. Las guindas. Las guindas están negritas, ni se ve. Las guindas están negritas, ni se ve. ¿La ves, mi muñeca? ¿La ves, mi muñeca? Permiso. ¿La ves, mi muñeca? ¿Las tunas? ¿Las? 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 te vas a encargar en la espina las dahlias caramba esta mierda la 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 mierda Gracias por ver el video.